Bueno y los insaciables, encontramos un lugar que definitivamente tienen que conocer, se llama Tremendo Buñuelo, ¿cómo surgió? Bueno es una idea básicamente de tradición familiar, que han manejado diferentes recetas a lo largo de estos años y quisimos plasmarla en una sola marca, entonces queríamos sacar un emprendimiento y una marca propia donde podamos transmitir ese diciembre que une por lo general. Nosotros hemos visto ya en muchas oportunidades, buñuelos rellenos, vamos a probar. Salud. Vamos con Arequipe. A ver con la mora. La cereza del pastel. Salud. Que delicia. Pero hay una vaina que nos trajo aquí especialmente y es un waffle de buñuelo. Somos locos y nos gusta probar diferentes cosas, pero dijimos, necesitamos romper todo tipo de esquema, probarnos y lanzarnos con nuevos productos. Ahí nació el waffle. Es amor a primer mordi. Ha tenido muy buena acogida, ha gustado mucho. Hablamos del waffle pero también hay otra cosa que nos llamó mucho la atención y es un pinchoc, o sea, ¿cómo es así? Es una brocheta de minis buñuelos con chocolate. Está suavecito, unos chispitos, puro talento colombiano acá en esto. Ya probamos lo mejor de Tremendo Buñuelo. Bueno, para todos, bienvenidos. Estamos ubicados en la plazoleta de comida del Centro Comercial Galerías. Los esperamos. Porque todos somos insaciables.